A continuación vamos a hablar de la reforma del mercado de valores para adaptarnos a la normativa comunitaria y para ver qué es lo que tiene que tener en cuenta un inversor de español. Hoy tenemos en nuestro plató a Jesús Benito, consejero de Lega de Berklier. Bienvenido Jesús, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Buenos días Jesús. Bueno, vamos a hablar de esta reforma del mercado de valores que se puso en marcha el pasado 27 de abril, se ha concluido esta misma semana y ¿cuáles han sido los pasos más importantes de todo este proceso, Jesús? Bueno, la reforma ha sido un paso fundamental para todo lo que es el sector de la postcontratación en el sistema español, de contratación de renta variable, se ha cambiado radicalmente y se ha ido hacia la homologación en Europa. Entonces el 27 de abril efectivamente empezó la contratación con el nuevo sistema y lo que se ha terminado el lunes pasado, de esta semana, no, del anterior, ha sido el paso de D más 3 a D más 2 y estamos en homologación con los sistemas europeos. ¿Y qué se busca con esta reforma? ¿Qué objetivo se busca tanto desde España como desde Europa con esta homologación? Bueno, el sistema de postcontratación español era un sistema muy eficiente y muy seguro, pero era solamente un sistema que funcionaba de tal manera que, como estaba creado en España. Entonces, en el ámbito de la Unión Europea, en todo lo que es el sistema de postcontratación y de armonización de todos los procesos, no encajaba adecuadamente. Entonces, hemos tenido que homologarnos tanto en lo que es en el ámbito de la compensación que se ha creado una entidad de contrapartida central, BM Clearing, como en el ámbito del Depositario Central de Valores, CiberClear, que ha tenido que acomodar sus procedimientos y estándares al resto de Europa. ¿Y queda algún paso más por dar o ya hemos acabado con esta homologación comunitaria? Bueno, la reforma, en realidad, efectivamente, la hemos llamado de dos pasos. El primer paso empezó el 27 de abril, terminó esta semana de lunes de la semana pasada y nos queda el segundo paso. El segundo paso es migrar todo el sistema de IberClear a lo que es Target of Securities, que es una plataforma única que gestiona y ha creado el Banco Central Europeo para los Depositarios Centrales de Valores Europeos. Y la fecha de liquidación de valores, que antes también nos introducía este tema, pasa de tres a dos días, algo que antes solo se aplicaba a la renta fija. ¿Qué supone esto para un inversor de a pie y qué diferencias ha notado? Bueno, efectivamente hemos migrado ahora, el lunes de la semana pasada, de D3 a D2, poniéndonos en línea con lo que toda Europa ya tenía desde hace un año. También en renta fija, en IberClear, lo teníamos desde hace un año. Entonces, ahora mismo, pues, como se suele decir en el sector, desde que se contrata hasta que se liquide, nada bueno puede pasar. Es decir, lo que hemos hecho es acortar el ciclo en un día y, por lo tanto, los riesgos de compensación, de liquidación, se acortan en un día. Y lo que sí que, efectivamente, hay un tema importante, es en el tema de los dividendos, que eso para el inversor es muy importante, pero no es tanto del cambio de D3 a D2, sino del propio cambio de la reforma y la aplicación de los estándares europeos a este respecto. ¿En cuanto al dividendo, qué es lo que tiene que tener en cuenta un inversor en cuanto a los cambios regulatorios? Sí. Por poner un ejemplo, que era antes de la reforma y después de la reforma. Y aplicaré el ejemplo con el D2. Antes de la reforma, si había una entidad que pagaba a una emisora de renta variable el dividendo un viernes, pues, hasta ese mismo jueves anteriormente, era ese viernes, si se contrataba, se compraba ese valor, se tenía derecho al pago del dividendo al día siguiente. Desde la reforma y ahora en D2, siguiendo con el ejemplo del pago el viernes, el último día de contratación donde se puede comprar para obtener ese dividendo en bolsa ese valor sería el martes. De tal manera que el miércoles ya sería ex cupón. Ya contratarían sin derecho a ese dividendo. Ese es el mayor cambio que puede afectar a los inversores particulares. ¿Esta reforma también se amplía a otros eventos, como por ejemplo ampliaciones de capital, operaciones corporativas, etcétera? Sí. Efectivamente, se siguen los estándares europeos de una forma similar. Pues, siguiendo con el mismo ejemplo, el mismo esquema que estaba comentando antes. Si lo que teníamos antes era un viernes que se hacía lo que es la ampliación y se empezaban a cotizar los derechos de suscripción, hasta el mismo jueves se podía comprar y se recibían esos derechos de suscripción. Ahora mismo, después de la reforma y del paso a D2, si es el viernes cuando empieza a cotizar ese derecho, el último día es el jueves, pero el record date tendrá que esperarse hasta que se liquide en el lunes este derecho, esta última negociación. Muy bien, buenos días. Pues, muchas gracias por venir a contarnos esta reforma del mercado de valores. Jesús Benito, consejero de Legado de Berkler. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversión.com.